amén, aleluya, vamos a avanzar hermano y con un saludo al hermano José Luis Vera José Luis Vera, aleluya, que él fue, también apoyó acerca de la luz hermano, y Dios le ama a ese varón, Dios tiene un tiempo para él Dios le bendiga mucho hermano José Luis Vera, Dios le bendiga mucho, le damos un saludo a toda la iglesia y de parte del grupo Senda Antiguo, de todos los ministerios que estamos tocando Dios los bendiga mucho, le damos en amor al Señor, vamos a cantar un canto más en el Gózuse, aleluya La Hermana Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere morar En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere morar Y a su nombre Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón A lávala, lávala En tu corazón, esa paloma quiere morar A lávala una vez más Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Es el Espíritu Santo, en tu corazón, en tu corazón Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar Oh, amado, sea el que vive y reina para siempre Dale, dale fuerte el aplauso al Rey Al que vive, al que vive, al que vive, al que vive y reina para siempre Al que es digno, al que es digno de la avanza Al que es digno, al que es digno, al que es digno, digno de la avanza Sentimos la presencia de Dios acá Él está acá con nosotros como poderoso gigante Alabado sea el que vive y reina para siempre Yo ayer lo comenté hermano, agarra la palabra Voy a avanzar, estamos acá ministrando la avanza El año pasado que ven por acá Oramos por un matrimonio, por una personita Que no podía tener familia hermano, amén Y por ahí mandaron un mensaje No sé si lo comenté ayer Antierno me acuerdo no lo comenté Que Dios había bendecido esta familia con un bebé Amén Y Dios bendiga a Mateo Mateo está allá atrás hermano Porque no lo pueden sacar Es un bebé pequeñito Ahorita la mamá me dice Miren hermano, esta es la bendición que Dios nos dio Amén Dale fuerte el aplauso al Rey Porque siempre lo digo No vengo a montar un show hermano Ni nada de eso, ni a lucirme Como canto, ni como toco Lo que quiero es que conozcas a Jesucristo Alabado sea el que vive y reina para siempre Avanzamos con un canto más Ahorita la vela, ahorita el Señor Escucha este canto, la letra acá Entonces se mostrará la señal del hijo del hombre En el cielo y la tierra En el cielo y la tierra Y verán al hijo del hombre Que vendrán sobre las nubes Que vendrán sobre las nubes Pongan de poder y gloria Juntarán sus escogidos El cielo y la tierra pasará Más mi palabra no pasará El día y la hora nadie sabe De los ángeles en el cielo Juntarán sus escogidos Entonces lamentarán las tribus y lenguas De la higuera aprender Como en los días de Noé Así será la venida ¡Cuánto nos vamos! El cielo y la tierra pasará Más mi palabra no pasará El día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles en el cielo Y a su nombre Un día reinaremos con él por la eternidad Iglesia, esta dispensación se termina Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba Los que hemos ido, vamos con la sangre del Cordero Vamos a limpiarnos más Amén, esto se termina, esto se acaba Recuerda que nuestro amado viene en las nubes Vamos a avanzar, vamos a aprovechar el tiempo ¿Está gozando hermano? Nos preguntaron por memoria Esta semana nos agotaron las memorias Pero yo sé que la otra vez Si nos vuelven a invitar Vamos a traer memoria para vender Vamos a avanzar con un canto más Ese canto hermano, bueno lo dije ayer El grupo se llama Senda Antigua La mayoría de la gente que ve el programa De Ben Ayer es gente ya como uno hermano De treinta y más, cuarenta y más, cincuenta más Con lo que yo respeto Y todos los días hermano Víctor se da cuenta Todo el día está sonando mi teléfono hermano Hermano Manuel, cuando vine a tomar un café con pan Hermano Manuel, me acordó cuando me convertí Al señor, siga adelante con esos cantos Y por eso, Dios nunca se va a quedar Con este canto que dice así Es el último tiempo el día está sonando mi teléfono Estamos viviendo El que entienda, afuerenda de la Biblia Junto al reino de la bestia verán Se cumplirá como está en la profecía Esa marca en la mano o en la frente Es el número A, la B de la bestia Será algo que todos llevarán Sin importar profesión, tamaño, lengua Nadie podrá comprar y vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente Escucha lo que dice esta estrofa Quien se deje marcar del anticristo Ha sacado su boleto al infierno Pues pecado imperdonable ante Dios El dejarse marcar en ese tiempo Bien fuerte hermano, lo cantamos Nadie podrá comprar y vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres seis en la mano o en la frente Y a su nombre Lo saldo hermano Mire veo que el Espíritu Santo Le está ministrando Y es lo que queremos Dios nunca se va a equivocar hermano Nunca, nunca se va a equivocar Nunca, nunca, nunca Ahorita estamos comiendo con los pastores Acá y cuando tenemos una oportunidad Entrecambiamos opiniones Lo que he entendido de Dios Siempre es que Dios no comparte La gloria con nadie Con nadie, con nadie Venimos a hablarte de Jesucristo Venimos a hablarte de que Cristo te ama Que Él vertió su sangre preciosa En la cruz del Calvario Amén Y que su sangre una está fresca Para que vengas y limpies ese pecado Que has cometido No importa lo que hayas hecho Porque un día La puerta se va a cerrar Y no va a haber oportunidad Hoy es el día de salvación Cuando el siervo de Dios Haga la invitación Corre, corre, corre Hacia Jesús Corre hacia la cruz Escapa por tu vida Dale fuerte el aplauso al Rey Alabado su nombre Amén Padre oraba por mí Cuando yo era un pecador Le presentaba al Señor Una humilde petición Una humilde petición Que tuviera en mi corazón Una gran regeneración Eso era lo que ella Le mandaba en sus bendiciones Se lo sabe Oh que gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en la oración Mi madre elevaba su voz Hacia el giro en la oración Yo nunca quise escuchar Los consejos de su voz Hacia con fe y amor Me hablaba del Salvador Ella siempre me decía Hijo mío, busca a tu Dios ¡Lo cantamos hermano! ¡Oh qué gozo hay en mi alma! Porque Cristo me salvó Escuché las peticiones De mi madre la oración ¡Alaba el hermano! ¡Gócese hermano, gócese! Mira yo no sé Cómo te haya encontrado el Señor Pero no levantes tu mano Pero si tú tienes ese valor civil ¡Aleluya! Yo no sé a cuánto le gustaban los bailes Si tú que le gustaban, le gustaban ¡Aleluya! A veces hasta las 3, 4 de la mañana Llegaban a la casa hermano Y a veces nos brincábamos Acerca de la casa Porque ya nuestra madrecita Estaba dormida ¡Aleluya! Pero Dios me diga Mi madre linda Que siempre estuvo de rodillas Bueno, uno no sabe Mi testimonio ¡Aleluya! Pero esas madrecitas lindas Quiero decirte que Cristo Ya escuchó tu oración Como decía el siervo de Dios anoche Él ya escuchó tu oración ¡Aleluya! ¡Aleluya!